Si vives tu vida dejando las cosas para mañana, se te van oportunidades y se te va el tiempo. Tienes que ser muy organizado y tener pasión por lo que estás haciendo. Así no te pesa. Cuando estudio matemáticas, mi carrera de máquinas me gusta muchísimo. Y cuando practico básquet, me encanta. El deporte es muy importante para los jóvenes. Crea muchas virtudes en ti, como la competitividad y el trabajo en equipo. Las matemáticas me han ayudado para ser mejor persona en el punto de que debo ser muy organizado. Porque si tienes un fallo en el principio, todo lo demás viene mal. En la vocacional encontré mi pasión. Aprendí que tengo que trabajar duro por todo lo que quiera.